Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Un líquido misterioso e indispensable. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles hoy de algo que parece simple pero tiene mucho misterio y mucha complejidad y mucha importancia. A veces cuando pensamos en el cuerpo, en el metabolismo, en la salud, en las enfermedades, nos parece que son temas realmente difíciles, porque muchas veces a las enfermedades la medicina no le encuentra las soluciones. Pues quiero hablarles de algo que es una parte integral de la solución a cualquier problema de salud, pero quiero que lo entiendan en la magnitud que tiene. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. A través de estos años haciendo investigación sobre el tema del metabolismo, he estado observando cuáles son las características principales de un cuerpo saludable, de un cuerpo que tiene buen metabolismo y una de ellas sin lugar a dudas es el agua, el nivel de hidratación que tiene el cuerpo. A veces las cosas más sencillas se nos escapan porque pensamos en complejidades, en cosas difíciles para poder resolver un problema, pero hay muchas personas que tienen problemas de salud simple y sencillamente, porque su cuerpo no tiene suficiente agua para funcionar. Hay que saber que por lo menos el 65% del cuerpo está compuesto de agua, pero vale la pena que hablemos un momento de las características misteriosas abarcadoras que tiene el agua, porque si usted lo entiende, la próxima vez que vaya a tomarse un vaso de agua lo va a ver completamente distinto. Observe esto, fíjese, vamos a hablar un momentito del agua y la energía, se sabe que el metabolismo ocurre dentro de las células y dentro de las células hay una parte que se llama la mitocondria y esa mitocondria produce después que hace combustión los carbohidratos, las proteínas, las grasas que entran aquí a la mitocondria de su alimentación, esto produce una sustancia que se llama ATP. ATP quiere decir trifosfato de adenosina, en inglés sería ATP que en español es trifosfato de adenosina, esta es la sustancia que lleva a la energía del cuerpo, si usted tiene mucha energía pues usted tiene mucho ATP, usted tiene poca energía pues tiene poco ATP, así que este es como la moneda de energía del cuerpo interno producida por la parte interna de la célula en la mitocondria. Ahora hace unos años en el año 1963 el doctor Peter George descubrió algo y fue tan importante que lo nominaron para un premio Nobel, lo que descubrió es esto, el ATP que es energía cuando lo midió encontró que tenía 600 unidades de energía, cada molécula ATP tenía 600 unidades de energía, esas unidades se miden en lo que llaman julios, kilojoules le llaman, julios ¿no? Es una unidad bien pequeña pero es una medida de energía, pero lo que él descubrió que fue por lo que lo nominaron al premio Nobel es que cuando el agua se combina con H2O que es agua, cuando esta ATP se combina con H2O que es agua, esto se multiplica de 600 a 6240, en otras palabras que el solo contacto del agua con la moneda de energía del cuerpo que es el ATP multiplicada por más de 10 la energía que traía el ATP, de ahí viene una gran parte de la importancia del agua porque no existe tal cosa como energía si no hay agua para hacer ese efecto multiplicador ¿no? Así que ahí sabemos que gran parte de la energía que tenga el cuerpo y puedo decirle que todos los problemas de salud que usted tenga o que tenga cualquier persona que usted conozca están de una forma u otra relacionadas a una ineficiencia en la creación de energía del metabolismo de la persona. ¿Por qué lo sé? Porque a través de 20 y pico de años ayudando a personas a mejorar su salud, tan pronto se les mejora el metabolismo todas las condiciones de salud que tienen se empiezan a mejorar sin excepción. Entonces sabemos que el agua entonces obliga a crear 10 veces más energía de la que traía el ATP de su forma original. Lo otro es que hay que saber que el agua si yo pongo aquí la tierra y pongo aquí una planta, una hoja verde y pongo sus raíces ¿no? Pues hay que saber que las plantas dentro de sí, las hojas, la espinaca, el apio, un pepino, pepinillo, todo eso que uno hace en un jugo, un jugo verde está lleno de agua, lo que usted le saca es el agua, pero ¿Qué pasa? Que el agua dentro de ese vegetal, de esa hoja no es igual al agua común que usted se toma del grifo, de la pluma o de una botella de agua, no es absolutamente nada como eso. De hecho el agua que está dentro de una planta que es parte de la savia se le llama como si fuera la sangre de las plantas, o sea cuando usted está tomando un jugo verde que yo lo recomiendo mucho que usted se haga, si tiene un sistema nervioso excitado siempre me va a oír decirle hágase jugo verde dos veces al día, jugo con pepinillo, con apio, con hojas verdes, con kale, con acelga y ese jugo que usted le está extrayendo, le está extrayendo el agua que tiene dentro de la planta y ese agua que tiene dentro de la planta que digamos es realmente la sangre de la planta, es distinta a todas las otras aguas que hay allá afuera, ¿Por qué es distinta? Le explico ahora, fíjese. El sol emite sus rayos y sin luz solar no existe energía ninguna en el planeta, esa luz solar le da energía a la planta a través de la clorofila que es lo que hace que la planta sea verde para que la planta pueda crear energía, pero ¿Qué crea la planta? La planta crea electricidad, crea electrones, pero hay algo más y es que la tierra, el planeta tierra ya se sabe que es una batería cargada de electrones, los rusos en el año 1956 descubrieron que la tierra si usted le mide con un medidor de corriente de electrones va a ver que la tierra está llena de electrones, no de protones, está de carga negativa, o sea que por eso es que están, bueno cuando usted se quita los zapatos se quita las medias y hace conexión a tierra usted está entrando en contacto con todos esos electrones que tiene un efecto antioxidante, tiene un efecto antiinflamatorio ¿Qué pasa? La planta, el jugo de la planta que es la sangre de la planta, el agua de la planta está llena de electrones, es vida eléctrica y no solamente esa, está llena de los rayos infrarrojos que trae el sol, quiere eso decir que cuando usted está tomando un jugo ¿Qué le está haciendo usted a su cuerpo? Usted está metiendo a su cuerpo un agua que está cargada de electrones que es corriente positiva, corriente positiva en cuanto al efecto a la salud y a la misma vez está poniendo ahí los fotones, le son fotones, fotones son partículas de luz, esa agua de un jugo verde está cargada de electrones y cargada de luz, esto se sabe porque los japoneses hicieron un estudio donde tomaban un jugo verde, un jugo exprimido verde de un exprimidor, lo metían en un cuarto oscuro y en ese cuarto oscuro ponen una cámara muy sensible a la luz, es una cámara que detecta fotones y usted ve esa imagen iluminada como si tuviera un sol dentro, sin embargo pone al lado un jugo de esos que usted compra ya hecho en el supermercado, eso no brilla nada, eso no tiene luz, está básicamente muerto, pero un jugo recién exprimido usted lo pone en ese cuarto oscuro, cierra el cuarto, le pone la cámara enfrente y ve eso que está completamente iluminada. De hecho ellos pudieron comprobar que la persona se tomaba eso y usted podía detectar los rayos de luz saliendo del cuerpo, o sea que estamos hablando que cuando usted está tomando un jugo verde usted le está metiendo a su cuerpo luz, le está metiendo electrones que son vida, está evitando los protones porque todo lo que es la carga eléctrica que hace daño son protones que es carga positiva, por ejemplo cuando usted entra en un área de wifi, el wifi traspasa su cuerpo pero son los protones los que hacen daño no los electrones, por eso que se acumulan en el sistema nervioso. Entonces un jugo tiene esa vida, esa vida de los electrones, esa vida de los fotones y cuando usted se lo pone al cuerpo, el cuerpo lo aprovecha. Ahora para colmo se sabe también que si usted toma un recipiente de cristal, esto yo lo recomiendo en otro episodio y ese recipiente de cristal usted lo llena de agua y lo pone a tomar el sol 3, 4 horas digamos que usted tiene un balcón, un área donde el sol le da, le recomiendo que le ponga un plato o algo arriba para que no le caiga polvo pero los rayos de luz solar infrarrojos traspasan esto, traspasan el cristal y de hecho ese agua cambia de forma permanente ¿Por qué?, porque se carga de rayos infrarrojos, de hecho el agua cuando se carga de rayos infrarrojos queda con memoria, algo interesante del agua es que el agua tiene memoria, tiene memoria y guarda esa energía. Una vez que usted tiene eso cargado que le toma 3 horas, 4 horas, usted lo mete en la nevera y todos los días se toma un vaso déjeme decirle que usted va a sentir la diferencia, va a sentir la diferencia porque su cuerpo la va a sentir. Entonces si miramos bien ¿Qué es el agua? Es una sustancia que es esencial pero que es misteriosa y sin embargo no puede existir vida sin ella, tiene memoria, acumula electrones, acumula fotones que son luz del sol y lleva la energía por eso si usted toma agua del grifo, agua de la pluma normal pues eso trae otras cosas y otras memorias pero esta agua que estamos hablando como el agua cuando crea energía o el agua de la sangre que es la sangre de la planta que tiene los electrones, los biofotones y el agua cargada del sol, todas ellas le demuestran las maravillas de lo que es el agua a la hora de mejorar cualquier condición de salud y sobre todo de mejorar el metabolismo. Use el agua, use el agua del jugo, use el agua idealmente agua que no sea del grifo, use agua que le dé vida a su cuerpo, que le dé energía a su cuerpo porque esto es lo que es la base de cualquier mejoría a la salud, es esa sustancia milagrosa, misteriosa, esencial que le llamamos agua que cuando entre en contacto con las cosas vivas adquiere vida de ella y se la trae a usted y todo esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.